Durante estos 34 años, el desarrollo sustentable ha tenido diferentes altas y bajas y ha costado integrar al consumidor, a la iniciativa privada, a gobiernos. Ha tenido muchísimos desafíos a lo largo de estos 34 años. Hoy el foco es muy interesante, pero me quiero ir a justo la definición. Hace 34 años se define el desarrollo sustentable como la capacidad de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones para que ellas puedan satisfacer sus propias. Entonces es una definición que de pronto se olvida, se convierte en diferentes temas y hoy lo que es muy interesante es que se está regresando a satisfacer las necesidades del presente sin comprometer que futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades. Partiendo de esta definición, tenemos tres esferas, la esfera social, la ambiental, la económica. Aún así, con esta definición y con este escenario quedó muy grande para empresas, gobiernos, consumidor, decir cómo resuelvo todas estas esferas solo. De ahí, en Naciones Unidas, cambia un poquito este enfoque a decir, bueno, no tienes que resolver todo en todo momento, vamos a ver qué podemos hacer por pedazos. Y entonces 2015, ahora me voy a acercar muchísimo hacia acá. 2015, la ONU nos da estos 17 objetivos de desarrollo sustentable. Por ejemplo, hambre cero, un objetivo para que ninguna persona sobre el planeta tenga hambre, ¿no? Hacia 2030. Igualdad de género, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida y ecosistemas. Entonces, 17 objetivos que ya nos ayudan como empresas y como gobierno y como ciudadanos a decir, ok, yo me puedo enfocar mucho mejor en producción y consumo responsable, en educación de calidad, en hambre cero, ¿no? Las compañías de alimentos. Habrá compañías que se puedan enfocar mucho más en vida submarina, en ecosistemas, en ciudades innovadoras. Entonces, hoy el foco en desarrollo sustentable trabaja como rayo láser alrededor de 1, 2, 3, 5, 6 objetivos de desarrollo sustentable y aporta. Y entonces, ahí ya vemos mucho mejor cómo ciertas compañías tienen 10, 5, 4, 3 objetivos alineados a sus metas de sustentabilidad. Entonces, hoy el foco, te diría, sigue teniendo el satisfacer las necesidades del presente sin comprometer a futuras generaciones, pero hoy tenemos mucho más claro cómo a través de 17 objetivos podemos hacerlo. Y hoy las grandes empresas tienen sus estrategias de sustentabilidad alineadas a estos objetivos. Entonces, todo lo que están haciendo en temas de comunidad, de personas, de planeta, está enfocado en alguno de los objetivos. Entonces, nos hace caminar a todos de la mano de un mismo hilo conductor. Así que, así es donde se encuentra hoy el foco. Además, de una gran influencia del tema de economía circular. Como consumidores nos dimos cuenta del greenwashing que había detrás de muchísimas acciones y ha habido un cambio radical en las empresas en decir, no, no es un tema de soy verde o soy eco, que son palabras que se están transformando. Hoy las empresas ya no te dicen empaque verde o empaque no. Te dicen, esto es un empaque con menor impacto ambiental. De entrada ya se está utilizando un lenguaje inteligente con el consumidor y ya no estamos asumiendo que es que el consumidor no sabe. No, el consumidor sabe. Está a veces mucho más informado que nosotros y entonces vamos a hablar un lenguaje inteligente alrededor del tema. No se trata de ser verde, se trata de aportar a tu comunidad o a la comunidad donde tienes impacto, ayudar a tus personas y a la gente que hace que tu producto y tu empresa sea posible y además regenerar sistemas. Fíjate que el enfoque hoy está cambiando muchísimo, no solamente a no impactar o a impactar menos, sino a regenerar. Ya nos dimos cuenta que todo producto o servicio tiene un impacto. Todo. El hecho de que tú y yo estemos en esta entrevista y utilicemos una computadora, hayamos desayunado, etcétera, tiene un impacto ambiental. Entonces hay que salir del tabú de decir impacto cero, sustentabilidad total. Todo tiene un impacto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Minimizarlo y regenerar sistemas y aportar en alguno de estos 17 canales. Economía circular tiene tres puntos fundamentales. Es un modelo económico ligado a esta nueva era de producción y consumo donde estamos buscando reducir el impacto. Ahora, basado en esto, tiene tres principios. Debemos eliminar los residuos y la contaminación o los impactos ambientales desde el diseño. Entonces, una economía circular busca que una vez que estás diseñando un nuevo producto, empaque, servicio, reduzcas primero el consumo de y la contaminación desde el diseño. Punto número dos, mantener los materiales en continuo uso. ¿Esto qué quiere decir? Que te asegures que, no sé, una botella, un producto, una lata no termine como un residuo. Necesitamos cambiar y eliminar la palabra residuo por materiales post-consumo. ¿Por qué? Al nombrarlo material post-consumo, esto nos abre la puerta a darle valor a estos materiales. Una economía circular es aquella que le da valor a los materiales post-consumo para que continúen en un ciclo continuo. Y el tercero de los puntos es regenerar sistemas naturales. Entonces, no solamente se trata de reducir desde el diseño, mantener los materiales en constante uso y en continuo uso, sino también empezar a regenerar sistemas naturales. Parecería sencillo mantener los productos y los materiales en continuo uso y parece obvio, pero no lo ha sido. Estamos enterrando todo lo que producimos y lo que queremos es desenterrar todo y darle un uso expandido y un uso extendido a los productos, servicios, empaques. Que nada termine como residuo. Muchísimas compañías ya lo están haciendo y aquí lo más importante es, desde el diseño, te tienes que estar asegurando de pensar en todo tu ciclo. Ahora, ¿a qué me refiero con un ciclo? Todo producto, sea una botella, un empaque, un micrófono, una cámara, lo que quieras. Todo producto tiene un ciclo de vida. Tiene materias primas, tiene un proceso de producción, tiene un empaque, tiene una logística y distribución para llegar a consumidor, tiene un uso. Cuando compras unos jeans, tiene un uso y este uso involucra utilización de agua, recursos, energía para lavarlo, etcétera. Y tiene una etapa de fin de vida. Entonces, toda empresa se debe de estar preocupando por todo el ciclo, en todo momento y esto es el cambio que se está dando. Tú mencionas ahora que no solamente debemos dejar la responsabilidad en las compañías. No, pero son quienes cargan la mayor responsabilidad porque de ellos viene la producción. Una producción que se la pide el consumidor.